Las semanas de la ciencia creo que ya se están convirtiendo en un evento realmente señero en Canarias y de mucho éxito podemos ver la cantidad de gente joven que está disfrutando con las distintas actividades y de alguna manera despertando y fortaleciendo vocaciones científicas que son muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad.